Ahora vamos a pasar a una nota, le vamos a preguntar a nuestra invitada si nos está escuchando bien, que nos haga el ok, que nos levante el pulgar, así la vemos y tenemos... muy bien, muy bien. Tenemos a María Teresa Lubino, la invitada de este momento, que es coautora de La Bandera de Córdoba, que hoy está cumpliendo 10 años también, y que hoy se estará realizando una charla vía Zoom, una charla virtual, y de ello vamos a hablar con ella. María Teresa, ¿cómo estás? Buen día, un placer hablar contigo. Hola, ¿cómo te vas Germán? Buenos días, no sé si me ven bien. Te vemos bárbaro, sí, te estamos viendo bien. Bueno, bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿sos como una especie de Manuel Belgrano cordobés? No, 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 por favor. No les llego ni a los talones. No, pero es por la creación de La Bandera. ¿Hace hoy está cumpliendo 10 años la creación de La Bandera de Córdoba? Sí, exactamente. En realidad, el verdadero aniversario de La Bandera es el 16 de septiembre, que fue cuando fue presentada públicamente, si lo podemos tomar así, si no podríamos considerarlo que el 29 de diciembre del 2010 es, dije, 16 de diciembre, ¿no? Perdón, porque... De septiembre, ¿habías dicho recién de 16 de septiembre? No, culpen. 16 de diciembre se presentó por el gobernador públicamente y el 29 de diciembre del 2010 se hizo por primera vez. Pero el día de La Bandera, que va a ser el tomado como el nacimiento de la misma, es el 16 de septiembre, perdón, el 18 de septiembre porque es el aniversario, el día de La Bandera que se ha fijado por el aniversario del fallecimiento del general Bustos. Y, bueno, si bien las fechas no son coincidentes, aquí lo que importa es destacar que en este año 2010 se ha creado La Bandera a partir de esta fecha tan trascendental para la historia cordobesa, coincidente con el Bicentenario de la Patria, a partir de allí nuestra provincia ha tenido bandera. Así que, bueno, no importa si son unos meses más o unos meses menos. Está bien, sí, pero se celebra dentro de este... Claro. María Teresa, contame, ¿qué se tiene en cuenta a la hora de crear una bandera para una provincia? Porque vos no fuiste la única, estuviste que formar parte con otras personas para el mismo, ¿no? Contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Exactamente. Somos un grupo, los integrantes. En primer lugar, a nosotros nos gusta decir que el creador de La Bandera es el Instituto Argentino de la Bandera, y sus alumnos, que fuimos los ganadores del concurso, hemos sido parte de un equipo, porque nosotros hemos tenido también una dirección técnica a cargo del licenciado Néstor Monteros Méndez, hemos tenido asesoramiento docente para esto, a cargo de un grupo de profesores, y bueno, entonces queremos decirlo de esa manera. Lo que se tiene en cuenta, para cualquier bandera, nosotros trabajaremos un equipo de trabajo, que llevamos ya 10 banderas creadas dentro de la provincia de Córdoba, dentro del equipo está mi colega Milka Arpoletti, coterráneo de ustedes, saludo a Milka. Se tienen en cuenta fundamentalmente las raíces históricas del lugar, entre otras cosas. Fundamentalmente, ¿cuál fue el origen que le dio nacimiento a esa población, a esa ciudad? Fundamentalmente, ¿cuál es el legado que le han dejado sus protagonistas en la historia? ¿Cuáles son sus elementos también? Influyen mucho sus elementos geográficos, económicos, la idiosincrasia del pueblo, la cultura, una serie de elementos. Se tiene muchas cosas en cuenta, claro. Muchísimos. Nosotros hemos tenido en cuenta prácticamente, habrán sido 16 elementos que se solicitaba, dentro de los cuales, algunos de los que te nombré, y lo estético, que cuenta mucho también, por supuesto, y lo hemos logrado resumir en solo tres colores y un iconografía. O sea que con cuatro elementos, hemos logrado representar a todos esos aspectos que debe abarcar una bandera. ¿Qué significado tienen los colores? Una bandera debe ser frichilla. Sí. Bueno, el color lo voy a hacer muy sintético, le voy a hacer la explicación corta. Bien, sí, sí. Los colores, individualmente, el color rojo es el color que tiene más importancia dentro de la bandera de Córdoba y dentro de la vexilología, la disciplina que se dedica al estudio de las banderas también. Por eso ocupa el lugar de precedencia, en una bandera que es al lado del asta. Bien. Porque justamente por lo que significa, significa la sangre derramada por todos los próceres, en este caso cordobeses, que han participado no solo en nuestra emancipación nacional, sino también provincial. Son muchos, pero lo vamos a representar a todos en el gran caudillo federal que hemos tenido los cordobeses, que ha sido el Juan Bautista Augusto, que hoy, bueno, se celebra su aniversario de su fallecimiento. Bien. El color celeste, allí está representada fundamentalmente la geografía de Córdoba. Hubo muchos elementos que cuando decidimos hacer la bandera, pasaron por nuestro análisis. La geografía de Córdoba es tan amplia, tan abarcativa. Tenemos llanura, tenemos montañas, tenemos lagos, tenemos desiertos. Y consideramos que el elemento de los espejos de agua, la cuenca hídrica que tiene Córdoba, Córdoba es un gran reservorio de agua dulce. Es una gran productora de energía hidroeléctrica, no solo para la provincia, sino para la región y para el país también. Y para nosotros fue un elemento importante de peso. El blanco está representado por todos los cordobeses. El blanco significa pureza, armonía. Fíjate la gran gama, el crisol de razas que habitan nuestro territorio cordobés. Córdoba es una provincia abierta a toda la inmigración, que desde un principio, cordobeses, españoles, italianos, armenios, libaneses, últimamente bolivianos, paraguayos, en fin. Bueno, allí quisimos representar a toda ese crisol de razas que habitan con armonía y son recibidos con los brazos abiertos dentro de nuestra provincia. Y bueno, la frutilla de oro de esta bandera es el sol jesuita. Bien. Ah, mirá, el sol jesuita. No es cualquier sol. Uno lo ve así y es un sol, pero tiene un símbolo especial el sol. Muy bien. Es el sol de la compañía de Jesús, del logo de la compañía de Jesús. Que nosotros, al logo de la compañía de Jesús, primero te explico por qué está ahí. Todos los iconos gráficos en una bandera son únicos, son distintivos. O sea, marcan que esa bandera pertenece a esa provincia y si vos las pones junto con un montón de otras banderas y no sabés a cuál pertenece cada uno o decís esta debe ser de Córdoba porque tiene el elemento jesuítico. Que los jesuitas si bien han estado en otras partes de nuestro país, el legado que aún sigue en pie después de más de 400 años de nuestra provincia solo se da en la provincia de Córdoba. Hablemos de la Universidad Nacional de Córdoba, de sus estancias, hoy museos, del Colegio Monserrat, de las iglesias, y que han sido, todos ellos, el Camino Jesuítico y la Manzana han sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad y están en nuestra provincia. Sí, sí, sí. Bueno, el logo es el de la compañía de... Sí, disculpame que te interrumpa. Tiene una presencia muy fuerte los jesuitas y su legado aquí en la provincia de Córdoba. Mirá vos el dato que nos acabas de dar. Yo no, disculpame, yo no lo sabía, eso del sol jesuita está muy bueno porque es verdad, ¿no? Se tuvo en cuenta esa parte también de la historia de la provincia de Córdoba que aún sigue estando, ¿no? Sí, por supuesto. Y si buscamos el logo de la compañía, lo vamos a encontrar en otras versiones también, más antiguas, de tres rayos, porque el logo responde en lo gráfico al mismo diseño que el sol de mayo, de la bandera argentina. Son 32 rayos, 16 rectos y 16 flamígelos en forma alternada. También podemos encontrar otro diseño del logo de la compañía con tres rayos rectos y dos flamígelos, pero quisimos que coincida en lo gráfico con el sol de mayo también. Mirá vos, muy bueno, muy interesante. Bueno, después el celeste y el blanco hacen alusión a nuestra nacionalidad y los tres elementos a una Córdoba integradora, tratando de traer alusión a los colores que teníamos con las antiguas banderas que hubo en nuestra provincia, la bandera del 86, la bandera de 1814, 1815, y bueno, y una integración a nivel regional. Fíjate que lleva los mismos colores que la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, con la cual compartimos historia, compartimos cultura, compartimos convenios y acuerdos económicos en los últimos tiempos también. Bueno, sintéticamente es el significado. Bárbaro, una síntesis tremendamente entendible y bárbara. Muy bueno, muy bueno. Aprendimos un poquito también de la historia de nuestra bandera cordobesa. María Teresa, todo esto en forma de introducción, porque se viene ahora una charla. Esta tarde, por el décimo aniversario de la creación de la bandera de la provincia de Córdoba, se va a brindar una charla llamada Conociendo a la bandera de Córdoba en su décimo aniversario. Contanos un poquitito de qué se va a tratar, a qué hora es, y los que estén interesados en saber mucho más pueden ingresar a la misma. Bueno, es una charla que se va a dar desde la legislatura de la provincia de Córdoba, la declaración principal de los municipios de Portemán, Tránsito, Capitán, el Instituto de Linarse, Consultora Fortis acompaña también, de ahí de Brinkman, de Julio Firmani acompaña también esta charla. Y también quiero contarte que el día de hoy ha sido declarado de interés legislativo de parte de la legislatura provincial. Fue un proyecto que he ideado desde el Instituto Argentino del Ceremonial y el equipo conformado por Lintero, por Amil Carpoletti, por Carlos Ferreira y por mí. Fuimos los que presentamos ese proyecto y fue presentado por el legislador Ramón Giraldi. Se aprobó el miércoles, así que hoy es declarado de interés legislativo el 18 de septiembre por el décimo aniversario de la bandera, coincidente con el fallecimiento del general Bustos. Claro, exacto. Así que va a ser... No vas a estar sola, sí. Por lo que vemos en el... Esta tarde en la legislatura voy a estar sola, pero la charla va a estar siendo también, van a participar el licenciado Montero, desde Capilla del Monte, y Carlos Ferreira va a hacer una breve introducción histórica, muy, muy pequeña. Y bueno, Amil Carme va a acompañar también cuando desarrollemos la parte de tratamiento y uso. Perfecto. Así que yo voy a hablar específicamente de las anteriores banderas que hubo en la provincia, por qué la bandera actual lleva esos colores, su significado, cómo fue el concurso, las leyes que la reúnen. Todo es un trabajo que hemos hecho desde el instituto hace muchos años, venimos trabajando, haciendo recopilaciones bibliográficas, periodistas, entrevistas, a protagonistas. Y bueno, porque no contamos hoy con información sobre la bandera provincial, entonces hemos elaborado este trabajo, que lo dejamos en escuelas, en bibliotecas, y que está a disposición gratuitamente de cualquiera que lo quiera tener por su puesto. Me parece bárbaro, porque es un material destinado también a docentes, ¿y a quién más? Estábamos viendo ahí a funcionarios públicos, público en general que esté interesado. Sí, la charla es a todos, es decir, a todos los que estén interesados en escuchar sobre este tema, a todos los ciudadanos cordobeses, con gusto, va a ser a las 6 de la tarde por Zoom, gratuito obviamente, es un Zoom limitado, tiene una capacidad de 100 personas, y por lo tanto no se preocupen, porque también lo pueden seguir por directo, en vivo, desde YouTube, en la cuenta de la legislatura. Perfecto. Así que todo el mundo lo va a poder hacer, más las preguntas se van a poder hacer por escrito, y las vamos a ir respondiendo. Qué bueno. Muy interesante. Hasta que nos den tiempo. Muy bien, muy bien. María Teresa, no quisimos dejar pasar esta fecha, 10 años de la creación de la bandera, entonces es una cosa muy sencilla, pero bueno, para nosotros que lo sentimos, lo llevamos en el corazón, es más importante. No, pero es un día muy interesante. Gracias, Germán. Es un día clave y muy patriota, muy provincialista, se podría decir, por los homenajes a Bustos, y ahora también en homenaje a la bandera. Así que viene muy interesante, muy importante. Muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos, por comentarnos, y bueno, todo el éxito. Y vamos a seguir contactándote, porque vos sabés mucho en cuanto a relaciones públicas, a ceremonial, a protocolo, así que por ahí cuando pinte alguna cosita interesante para saber en cuanto a protocolos de fiestas, o esas cosas, si te parece, si no te molesta, nos gustaría charlar contigo también. Con gusto, aunque ustedes ahí tienen a un gran maestro, que es Amílcar, en eso también, pero con gusto, con mucho gusto lo vamos a hacer. Dale, buenísimo. Bueno, un saludo. Muchas gracias, Germán. Gracias, que tengas un lindo día. Chau, hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Chau, chau. María Teresa Lubino, entonces, técnico superior en relaciones públicas y ceremonial, coautora de La Bandera de Córdoba.